Hoy en Conciso 23 le presentamos Nueva empleada amenaza con remolcar mi auto Soy el dueño Bien, para abreviar una historia muy larga, mi esposa y yo dirigimos una empresa de remolques y un taller de carreras. Están ubicados en dos posiciones diferentes, aunque tenemos un lote de almacenamiento en el taller de carreras para la empresa de remolques. No he estado en la oficina en aproximadamente un mes y medio. Durante este tiempo necesitábamos contratar a un nuevo despachador. Mi esposa se adelantó y se encargó de esto, eligiendo a una candidata bastante buena, si debo decirlo. Ahora, con eso fuera del camino, puedo llegar a los eventos de hoy. Me presenté en el patio de remolque, en Minisan Silvia 96 y lo estacioné en uno de los tres espacios de estacionamiento, solo para camiones de auxilio, frente al edificio. Un camión de auxilio es la grúa del tamaño de una camioneta normal y remolca un coche detrás de él. Por cierto, uno de los tres camiones de auxilio está actualmente en servicio. En el taller de carreras y las llaves en mi bolsillo, no hay necesidad de los tres lugares y bueno, soy el dueño del lugar. Cuando entré por la puerta principal, fui a saludar y presentarme, antes de que pudiera pasar el hola. Nuestra nueva despachadora se giró de inmediato y me dijo que, si no movía mi automóvil, sería confiscado y sería aproximadamente 250 dólares para recuperarlo. Pienso para mí, está bien, me gusta tu fuego, veamos a dónde va esto. Le dije que no voy a mover mi auto, que está bien dónde está y me doy la vuelta para ir al baño. Me quedé en el baño durante unos 15 minutos, hasta que escuché que uno de nuestros camiones entraba rodando por la puerta principal. Salí del baño, usé la salida lateral del edificio para dar la vuelta a mi espacio de estacionamiento, reuniéndome con mi conductor. Riéndome, le dije al conductor que siguiera adelante y lo remolcara. Me reí un poco mientras parecía confundido y solo le dije que siguiera el juego. Así que lo engancha y lo jala hacia nuestro lote cerrado en menos de cinco minutos. Volví a entrar por la puerta lateral y regresé a la oficina. Cuando veo que mi auto dobla la esquina, le digo a nuestra nueva despachadora. Oye, ¿a dónde va Brian con mi auto? Y sin tartamudear responde. Señor, le advertí que si no lo movía sería confiscado. Haciendo una pausa por un momento esperé y después de tal vez seis o siete segundos ella preguntó. Espera, ¿cómo sabes quién es Brian? Sonreí un poco, estiré la mano para dar un apretón de manos y dije. Oye, mi nombre es O.P. y soy el dueño aquí. La cara de la pobre chica se puso blanca como un fantasma e inmediatamente comenzó a alcanzar la radio, sin ver a los cinco chicos asomándose por las esquinas riéndose para sus adentros, ya que todos se habían dado cuenta. Le digo que no se preocupe por llamar por radio a Brian porque yo me encargaré de él. Le pido que se siente, luciendo muy agotada, ella toma asiento en mi oficina y yo me siento frente a ella, enciendo mi PC de trabajo mientras sigo para mí mismo. Después de que todo arranca, saco la multa de la confiscación de mi auto, la anulo e informo a nuestra nueva despachadora de eso, con un sollozante, sí señor, ella está mirando a sus pies. Inmediatamente detrás de ella, todos los muchachos están colgados en la puerta, pero manteniendo la boca cerrada. Miro a nuestra nueva despachadora y me pongo de pie. Simplemente digo, me gusta mucho la forma en que manejaste eso, nadie debería estacionarse allí a menos que sea uno de los chicos de auxilio de turno, sin embargo, a veces esto requiere que pongan sus autos aquí en caso de apuro, trate de no causar más fuego amigable, ¿sí? Y antes de que pueda responder, se da vuelta en su silla y ve a todos los chicos mirando, estallan en risas y les pregunto a todos que quieren para el almuerzo, el de la chica nueva lo pago yo. Seguramente nunca lo superará, pero ahora es parte del equipo. Déjanos tu opinión en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas.